Los piratas del pelirrojo son una de las mayores incógnitas de One Piece, el Comodoro Brownette afirmó que es una tripulación más equilibrada en poder. Al llegar en la guerra de la cumbre, Sengoku reconoció que no eran rivales para ellos en esas condiciones, y eso que solo llegó un barco, por lo que sabe afirmar que estamos ante una tripulación monstruosa. Ya estamos en el tercer video de la serie de comparativas, ya tuve la oportunidad de comparar los sombreros de paja con los piratas de Kurohige y los piratas de Baggy. Llegué a la conclusión que se encuentran a un nivel no tan alejado, aunque si hay algunos enfrentamientos que se encuentran muy disparejos, en fin. Porque me caen bien, quiero dejar a mi fanatismo de lado para que esto quede lo mejor posible. Hoy me siento con bastantes ganas de hacer una comparativa entre los sombreros de paja y los piratas del pelirrojo, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje. Algo importante que quiero aclarar es que debo teorizar varias cosas para darle sentido a esto. Sin embargo, no voy a exagerar ni tampoco quiero crear falsas expectativas. Voy a tomar toda la información posible y voy a intentar darle forma. Los piratas del pelirrojo son una de las cuatro tripulaciones más poderosas del nuevo mundo. Su capitán es una de las mayores figuras del mundo de la piratería. Ha logrado hacer cosas que no cualquiera podría creer. Todo indica que es el mayor candidato por el One Piece. Habló con mucha seguridad que ya era hora de hacerse con el mítico tesoro. Probablemente esta sea la comparativa más dispareja de todas, pero vale la pena hacerla. Te recomiendo que mires el video hasta el final. Sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu otana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Para que esta comparativa sea precisa, quiero compararlos por los roles que ocupan en la tripulación. Vamos a abrir con los médicos. El combate sería entre Chopper y Hongo. El reino de los hombros de paz es un combatiente muy habilidoso que ha explotado de gran manera su fruta. Cuenta con numerosas transformaciones que potencian sus capacidades. Si hablamos de Hongo, aparte de médico, tiene un gran interés por las armas, estando muy familiarizado con ellas. Algo curioso es que le gustan mucho los sitios limpios. De haber un enfrentamiento me cuesta dar una verdad absoluta, ya que de Hongo aún desconocemos mucho. Pero a pesar de la poca información que tenemos, quiero darle mi punto al médico de los piratas del pelirrojo. Ya que tiene muchos años en la piratería y seguro tiene mucho potencial al ser un alto mando de la tripulación de un Yonko. Uno de los enfrentamientos más disparejos de la comparativa. Es el turno de enfrentar a los navegantes de ambas tripulaciones. Nami contra Wilding Snake. Primero que todo, Nami es uno de los miembros más cercanos al capitán. A pesar de no ser de los principales combatientes, sí sabe defenderse. Sabe tomar el liderazgo cuando la situación lo amerita. Su nivel de poder ha venido en aumento ahora con el apoyo de Zeus. Por su parte, Wilding Snake es uno de los mejores combatientes de los piratas del pelirrojo. Usa un estilo de dos espadas y utiliza muchas acrobacias. Ha enfrentado muchos enemigos de renombre durante su aventura como pirata. Mi punto no se discute y la verdad no tendría sentido analizarlo. Wilding Snake supera Nami en todos los aspectos con diferencia. Puede que este enfrentamiento no se le ha apropiado, pero quise basarme en los roles que ocupan en la tripulación. Además, no hay ninguna mujer en los piratas del pelirrojo. Ya hablamos de los médicos y navegantes. Ahora es el turno de los músicos de ambas tripulaciones. El enfrentamiento número 3 sería Brook vs Bon Punch y Monster. Soul King es un espadachín muy habilidoso que proviene de una época pasada incluso a la de Roger. Tiene excelente nivel y lo ha demostrado derrotando enemigos muy poderosos. Tiene mucho potencial y probablemente tenga varios aumentos de poder. Por su parte, Bon Punch es un combatiente muy poderoso con una fuerza abrumadora. Su mascota Monster siempre lo acompaña y en ocasiones lo ayuda en sus peleas. Los ataques de Bon Punch según Oda son muy contundentes. Esto hablando de su increíble fuerza física. Esta pelea sin duda sería muy interesante. Mi claro ganador sería Bon Punch. Quiero recordar que hablo en condiciones actuales. El músico de los piratas del pelirrojo se encuentra en otra categoría. Estamos ante una pelea más que interesante. El cuarto enfrentamiento sería entre Robin y Rockstar. Muy bien, la arqueóloga de los sombreros de paz es uno de los mayores combatientes de la tripulación. Su habilidad la ha llevado a otro nivel logrando hacer cosas terroríficas. Tiene mucha proyección y puede que sea de los piratas más poderosos al final del viaje. Si hablamos de Rockstar, es un mensajero bastante capaz que cuenta con una recompensa de casi 100 millones. Es un espadachín muy habilidoso que empuña su arma como un taladro. Posee un gran sentido de la justicia y promueve que todos sigan las reglas. Muy bien, si llegaran a enfrentarse, seguro la pelea sería disputada. Pero en esta ocasión me inclinó por Nico Robin. Considero que logró superar el nivel de Rockstar con su actuación en Onigashima. Ahora la comparativa se encuentra 3 a 1 a favor de los piratas del pelirrojo. En este punto vamos a tocar un enfrentamiento muy llamativo. El Cyborg Franky vs Linehuiz. El carpintero de los sombreros de paz ha crecido mucho en muy poco tiempo. En Onigashima tendría una de las mejores participaciones. Su resistencia es notoria y sus mejoras lo convierten en un adversario complicado. Si hablamos de Linehuiz, es un combatiente muy poderoso que tiene especialidad en el combate aéreo. Su arma principal es un palo eléctrico aunque también se ha visto con un hacha. Se nota que es cercano al capitán e incluso habló sobre Kit cuando estaban en las afueras del país de Wano. Afirmando que era hora de devolverle el favor. Muy bien, es complicado argumentar la fuerza exacta de este pirata. De haber un enfrentamiento entre Franky y Linehuiz, tengo un claro ganador. Mi voto sería nuevamente para el tripulante de los piratas del pelirrojo. Tiene muchos años como pirata y es un alto oficial de la tripulación de un Yonkou. Debe superar a Franky con diferencia. Ya estamos alcanzando a los combatientes más capaces de cada tripulación. Tengo muchas expectativas con esta pelea si logra darse. El Caballero del Mar contra Howling Up. Muy bien, si comenzamos con el Timonel de los Hombros de Paja. Está por lo menos al nivel de un tercer comandante. Es un gran maestro del Gyojin Karate y tiene mucha experiencia como pirata. Estuvo en varias tripulaciones de renombre. Incluso perteneció a Loukashi Shibukai. Muy bien, si hablamos de Howling Up, es un sujeto robusto con capacidades muy altas. Su estilo de combate es basado en su aullido cortante. Algo curioso es que odia a los insectos y a los fantasmas. Ciertamente no hay mucha información sobre él. Por lo que darle un nivel exacto sería una tarea complicada. De darse un enfrentamiento entre Jinbei y Gap sería una decisión complicada. Pero mi voto sería para Gap. Aunque no descarto que Jinbei termine aumentando su fuerza. Pero estoy hablando en condiciones actuales. Justamente estamos llegando al momento más interesante de la comparativa. El mejor francotirador. El combate número 7 sería Usopp contra su padre Yasopp. Es complicado que esta pelea se termine dando. Ya que son familia y ambos quieren encontrarse. El tirador de los hombros de paja tiene una puntería milimétrica. Y a pesar de ser relativamente débil. Siempre aprovecha el entorno para sacar ventaja. Posee haki de observación. Pero aún no es capaz de usarlo a voluntad. Por su parte Yasopp es un legendario pirata. Que es capaz de darle a una hormiga entre las cejas. Se cuenta que nunca ha perdido un objetivo. Y le encanta bailar. Su nivel exacto no lo sabemos. Pero tengo la sensación que estamos ante un pirata de mucha categoría. Si hablamos de condiciones actuales. Será una victoria aplastante para Yasopp. Su hijo aún está en crecimiento. Y puede que lo supere. Pero aún falta para eso. El reencuentro de Usopp y Yasopp será legendario. Esta comparativa no está siendo pareja. Ya que la mayoría de puntos se los han llevado a los piratas del pelirrojo. Estamos ante un enfrentamiento más que llamativo. Sanji vs. Lucky Ro. El cocinero de los hombros de paja logró romper sus límites al despertar su factor glinaje. Derrotó a un segundo comandante de un Yonkou. Y sigue creciendo desmesuradamente. Todo parece indicar que será de los piratas más poderosos al final de la aventura. Por su parte Ro es uno de los miembros más allegados al capitán. De igual forma es un cocinero. Y se le da muy mal hablar con las mujeres. Tiene muy buen haki y según información revelada no hace mucho. Puede atacar como una bola de bolos. Esta elección no es nada sencilla. Pero tengo que usar el sentido común sobre todo. Mi punto sería para Ro. Pero tú me dirás que no tiene sentido. La razón es que los piratas del pelirrojo. Se nota que aún se encuentran un escalón por encima. Ya nos falta muy poco. Es el turno de los tripulantes más cercanos al capitán. Roro no a Zoro contra Ben Beckman. El cazador de piratas desde que era un niño tiene la ambición de ser el mejor. Y no ha descansado ni un día hasta lograrlo. En Onigashima tendría una actuación memorable. Fue capaz de aguantar un ataque combinado de dos Yonkou. Y además pudo cortar a Kaido en su forma híbrida. Dejando una marca muy notoria. Se nota que tiene mucho potencial. Ahora es el turno de hablar de Beckman. Tiene el coeficiente intelectual más alto del Est Blue. Es un gran usuario del Haki. Y tiene gran habilidad con el rifle. Un dato curioso es que se comenta que es muy popular entre las mujeres. A diferencia de Ro. Muy bien, si ocurre una batalla en las condiciones actuales. Entre Zoro y Beckman tengo un claro ganador. Sin duda ganaría el primer oficial de los piratas del pelirrojo. Que sabe afirmar que Zoro aún está un escalón por debajo. El momento más importante de la comparativa. El último enfrentamiento. La lucha entre capitanes. Monkey D. Luffy contra Kagami Shanks. A pesar de ser amigos. No descarto que una lucha entre ambos pueda ocurrir. Si hablamos de Luffy. Es un novato que posee la voluntad de los D. Y una fruta demasiado poderosa. Es el guerrero de la liberación Nika. Siendo el pirata que está volcando el nuevo mundo. Por su parte Kagami Shanks. Es uno de los mayores misterios del mundo de One Piece. Pero por lo poco que sabemos. Podemos sacar varias conclusiones. Solo con el hecho de lograr intimidar a un almirante. A kilómetros de distancia. Y derrotar a toda la tripulación de Kit. De un solo golpe. Tenemos un claro ganador. Cabe recordar que hablamos en sus condiciones actuales. Muy bien. Si esta pelea ocurre. Shanks estaría muy por encima. No descarto que sea una buena pelea. Pero Shanks sin duda derrotaría a Luffy. Si te gustó el video. Me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like. Ya que me vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!